No, 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 tan pronto me entreguen los 10 autobuses, inmediatamente ya no hay ningún problema. A lo que yo estoy exigiendo que me entreguen mi Diego Agua, y tan pronto me entreguen porque es que yo me he cansado. Yo he hablado con el ministro, he hablado con ella, hemos ido hasta en helicópteros a Balboa de Mago, a Santiago Rodríguez, a Dajabón para despachar los autobuses, no se ha podido. Entonces, como no se puede, yo tengo que actuar, pero yo debo entrar. Ahora bien, yo quiero que esto se resuelva en esta semana, porque la próxima semana tomaré una medida más fuerte y peor que la que estoy tomando. Ustedes verán, ustedes saben cuál es. Ah, no, díganoslo usted, que yo no sé. No, ustedes saben cuál es. ¿Usted va para huelga, va para la calle? Para la calle, a partir de la próxima semana, pero con la línea del Cibado. O sea, que van a paralizar el transporte en el Cibado. Lo vamos a paralizar. Si no se nos entrega, a partir del lunes no hay fecha ni hora segura que vamos a paralizar para el Cibado. Don Antonio, ¿esa medida ha causado mucho malestar entre la gente? Yo sé, pero tampoco yo le he causado malestar a los tuiteros y a los que todos quieren opinar. No le he causado malestar que yo tengo 10 guaguas de 10 padres de familia, con 10 choferes, con 10 cobradores, que ascienden a más de ciento y pico de familias, pasando hambre. Y tampoco le he causado malestar que un propietario de autobús se iba a dar un tiro antes de ayer y sabe Dios si podía matar hasta a los niños cuando el banco, en un autobús 2015, le incautó el autobús porque los militares tienen esa guagua presa hace 10 meses. Eso no le causa malestar. Yo soy presidente de los choferes, yo les pido excusas al país, pero yo tengo que defender a mi gente. ¿Entonces qué van a hacer, Antonio? Repíteme. En el Cibado, paralizar el transporte. Lo mismo que hicimos los otros días. Si no le devuelven los autobús. Ay, Dios, pero es que ellos tienen derecho. Feliz Navidad para los grandes y el diablo para los chiquitos, se equivocaron todos. Navidad para todos, Navidad para ninguno. Antonio, las detenciones, ¿dónde ocurrieron? Dajabón, Montecriste, Santiago Rodríguez y Barber de Mago. Pero es que nosotros no somos inspectores de migración. Quienes tienen que, ¿para qué los militares se ponen algunos a coger el cuarto? Para dejarlo pasar. ¿Para que el agua lo monte? Para meterlo preso. Entonces ahí es que está el problema. Esto se resuelve de cualquier manera. Yo escuché el mensaje del ciudadano y hay dos puntos que hay que analizar allí y, desde luego, que es de interés nacional. Lo primero es que el Ministerio Público como tal, pues ciertamente, a través de investigaciones que realizó la dirección de migración, la dirección recibió casos específicos en diferentes provincias, en la zona fronteriza, que fueron puestos ante la justicia, donde había un trasiego de inmigrantes haitianos y violación a la ley penal. Fueron sometidos a la justicia esas personas y ellas recibieron medidas de coerción que jueces determinaron que tenían las pruebas suficientes de que había un trasiego de personas ilegales. En este caso, ciudadanos nacionales haitianos que estaban siendo traficados hacia la República Dominicana. Y vuelvo a reitero, no es la Procuraduría, no es el Ministerio Público, no es una entidad. Es el sistema de justicia que, a través de una investigación que inicia con la Dirección General de Migración, detuvo personas, los sometió a la justicia y los jueces ciertamente y correctamente entendieron que habían infracciones penales evidentes y dictó medidas de coerción contra esas personas que incluyen presentación periódica, impedimento de salida y están en proceso en tribunales. De hecho, hay algunos de esos vehículos que, porque el Tribunal entendió que no procedía a la retención, fueron devueltos, pero los que están detenidos es bajo orden judicial. El segundo punto, que es el transportar o no nacionales de un país o no, es un tema que no es de índole penal. Y yo estoy aquí para tratar los temas penales, como es el punto número uno que nosotros, desde la Procuraduría, supervisamos. Pero no hay un tema con ningún individuo, con ninguna persona, con ninguna organización, sino que, señores, la ley es igual para todos. Y por eso hay un sistema de justicia. Si se viola la ley, ahí están los jueces que deciden y los jueces decidieron medidas de coerción. No sabemos que eso es algo inhumano. Aparte de eso, demuestra discriminación hacia las personas. Y no podemos acogernos de alguien que ni siquiera sale a defender el pueblo, porque él ha sido de lo contrario a defender los paros que se hacen para reducción de los combustibles. Es decir, que no podemos acoger algo semejante. O sea, sabemos que ya con esa persona no tiene ningún valor como sindicalista. ¿Cuál es el caso de su unión? ¿Usted va a seguir mostrando la Nación de Haitianos sin importancia? No, haitianos, no. Cualquier persona que venga con su dinero. Y hasta sin dinero, si es necesario. O sea, no estamos de acuerdo con esa propuesta de él. ¿Y por qué? ¿Eso no puede ser? ¿Usted le ha retenido más de 10 guaguas? Ah. ¿Aquí queremos saber usted, por ejemplo, usted es de Conatra? Sí, yo veo Conatra. ¿Usted no sabe qué le parece eso? ¿Usted está de acuerdo? No, sí, estoy de acuerdo. Sí, si allá le retienen, aquí hay que retenerle también. Están abusando de ellos. Aquí no abusan mucho, de allá, de aquel lado. No, no, no. ¿Le están reteniendo guaguas de migración aquí? Ah, guaguas de migración. ¿Migración también es guaguas? Ah, no, no, eso está mal. Entonces, la migración le está reteniendo a la guaguas. Aquí no son humanos también por desmontarse. Yo digo, yo era así, ellos eran allá, pero si aquí esos tamales ellos tienen que montarse los haitianos también, que cojan sus guaguas también. ¿En el caso suyo, por ejemplo, usted va a seguir montando en esa gaguas? Yo monto haitiano, todo lo que halle lo monto. Son gente también, son humanos también. Todo el haitiano yo halle lo monto y lo llevo. Oye, de antes, cuando montaban a haitiano así, no lo desmontaban en el peaje y no lo dejaban ahí, pero ahora están encautando la guaguas, por un lado él tiene su razón. Cuando montaban a haitiano aquí, ahí en el peaje no lo desmontaban y no sucedía nada, pero ahora en contra de la guaguas, que así no. ¿En el caso sobre tú, qué va a ser? ¿Usted va a aclarar ese llamado? Claro, tengo que recortarlo, porque es que es un capital de él, ¿sabes? Y entonces están aprensando la guagua. Lo que está difícil es saber quién es haitiano y quién no es haitiano. ¿Y cómo se van a dar cuenta? No me doy cuenta, como ellos lo van a organizar hoy, ellos sabrán. Pero es lo que te digo, de antes no había problema, lo montábamos aquí inocentemente y no lo desmontaban ahí en el peaje y ya no íbamos. Pero ahora no, ahora según oigo, están encautando la guagua, cualquier así, ¿no? Bueno, yo diría que, imagínate, ya este país está todo el mundo ligado, ya de aquí no se sabe quién es quién, dígame usted, ¿qué le digo? Esto ya, no sé, o sea, no saben cuáles los italianos, cuáles dominicanos, tendrían que buscar o será con lupa para saber quiénes son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!